Que se me aleje un plazo a favor, soy un mentiroso, un mentiroso, dirá lo que quieras Y yo me lo gozo Ya vive prostitulada con una marada de fuera de alcalá Que a mí me acompaña y me va a rodear con una natura de mi quise empezar Ahora voy concentrar y no tienes mamas ni acampanes Un cuero seleno con la maramita, saliendo borracho de la discoteca Ya vive prostitulada, yo me acompaño, yo me acompaño Que se me plaza el sol, se me marca lo que jajita, siempre duelo lo que quieras Ok, venga para acá, venga para acá Gregorio, vamos a hacerlo ¿Dónde está? Yo quiero saber si los hombres de la abranza grande son infieles si o no mujeres los caballeros son infieles si los caballeros son infieles regálenme una historia mujeres caballeros las mujeres son infieles si las mujeres son infieles una historia caballeros oye vengan acá el caso del prostituto del hombre infiel vale y para él ahora como lo tienen que hacer los hombres dice dice que soy prostituto y yo que yo a la que sea le cumplo su antojo que soy un malvado un mentiroso dirán lo que quieran y yo me lo gozo ¡Vamos arriba! ¡Aroquí no me lo mancha! 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 Dicen que soy un prostituto y loco, que yo a la que sea le cumplo un salto, que soy un malvado, un virginoso, miran lo que quieran, y yo me lo gozo. ¡Vamos! Dicen que soy un prostituto y loco, que yo a la que sea le cumplo un salto, que soy un malvado, un virginoso, miran lo que quieran. Y yo me lo gozo, pero bien.